Gracias a un inicio de temporada que le dio un cierre satisfactorio a la gran amenaza del show, tenemos el resto de esta nueva Steven Bomb, se encrada más que nada en el personaje de Lapis Lazuli, que ahora está de vuelta en el equipo. Y en este video les hablaré del resto de episodios que conformaron esta nueva Bomb, abarcando puntos a favor y en contra de estos, que llevan por título, El Mismo Viejo Mundo, Compañeros de Granero y Golpea al Diamante, siendo esta la primera Universe View de 3 capítulos, una Universe View Criple. Pero antes de continuar, les pido que vayan a ver los episodios antes, y regresen a este video que les tengo bastante que decir sobre ellos. Lo dije en el video anterior, y me alegra que a lo largo de estos tres episodios, viéramos un poco más del personaje de Lapis, desde ver cómo le afectó estar tanto tiempo opcionada con Jasper, hasta verla adaptándose a su nueva vida en libertad. Desde ver un poco más de su pasado, mediante el uso de flashbacks que nos mostraron la trágica historia que ha tenido desde su llegada a tiegra, que solo siguió empeorando cada vez más, hasta donde está ahora, en que quiere regresar a su planeta magre, o hacer de nuestro propio planeta su nuevo hogar, con la ayuda de Steven claro. No sé ustedes, pero me encanta esta nueva actitud de chica mala que le dieron, siendo ella una forastera dentro del mismo grupo de las Crystal Gems, que durante el juego de Baseball, vimos cómo le dio una chispa de interesante la dinámica del grupo, solo es de esperar que esta se mantenga y aprovechen esta nueva personalidad de Lapis en futuros episodios. Y ya hablando de cada episodio por separado, en El mismo viejo mundo, vimos cómo el universo de Steven se está haciendo cada vez más grande. Fuera de todas las referencias a las Gems que hemos tenido en capítulos anteriores, no se ha detenido a pensar, ¿qué tanto no hemos visto del mismo mundo de Steven? Usando como excusa argumental la indecisión de Lapis para ver que en esta serie también existe Jersey y es idéntica a la nuestra, pero también tenemos propuestas nuevas como lo es Ciudad Imperio, que no me dejan mentir, es bellísima. Y aquí es donde el diseño de arte del show sale a lucir, un detalle que muchos podrían desechar por no ser profundo, pero si viajamos a diversos lugares en los portales e incluso salimos una vez a la ciudad de Kingston, no me sorprendería que viéramos más ciudades y lugares en un futuro, cosa que me muero por ver. Ahora hablando del episodio titulado Compañeros de Granero, no me negarán que fue interesante ver el choque de personajes entre Lapis y Peridot, siendo que al momento de conocerlas, eran totalmente opuestas a como son ahora, añadiendo que la última vez que se vieron, una tenía prisionera a la ocra. Con muchos momentos divertidos, viendo como Steven y Peridot intentaban que Lapis le diera una segunda oportunidad al dorito verde. Y ya hablando de este personaje, creo que este capítulo nos muestra el gran desarrollo de un personaje que ha tenido a lo largo de la temporada pasada, desde su forma bisagra para demostrar cariño, haciendo referencias a la cultura pop, con muchas ganas graciosas y más que nada, entendiendo el porqué Lapis no quiere estar junto con ella, y viendo que incluso está dispuesta a abandonar su hogar para que Lapis estuviera más cómoda en el granero. Y poco a poco, ella va ganándose un lugar y cariño entre los malveteranos en el show, e incluso ya muchos la consideran como la mejor Crystal Gem. Ya estoy ansioso por ver cómo seguirá evolucionando la creación entre ellas dos en futuros capítulos. Y no me estoy olvidando del episodio Golpea al diamante. Qué gran manera de terminar con esta bomb que con un episodio divertidísimo de inicio a fin. Y me agrada que este tipo de capítulos nos muestren a los Crystal Gems lidiando contra una amenaza en particular, en este caso con una flota de Gloobies que llegaron de la nada al granero. Un capítulo que une mis cosas favoritas del show. Un episodio con una crama interesante. ¿Qué pasaría si las Gems jugaran béisbol? Que haya una continuidad pues venimos del episodio anterior, aparte que la amenaza viene directamente del planeta magre, y por supuesto, ver nuevamente a Rubí y Zafiro. Y hablando de estas dos, me encantó que se repasaran todo el episodio coqueteando, haciendo una clara diferencia a las películas antiguas que siempre mostraban a la típica parejita melosa, tipo vaselina para que se den una idea. Además que fue un lindo detalle que cada Rubí tuviera una personalidad diferente, mostrándonos que incluso puede existir una diversidad actitudes en crear un específico tipo de Gema, además de la apariencia física. Todo lo que tuvo que ver con el béisbol, estuvo lleno de momentos divertidísimos que me hicieron sacar más de una carcajada. Me encantó ver como la actitud de cada Gema en el campo jugaba un rol específico, e inclusive el final que tuvo fue satisfactorio. Un episodio totalmente gredondo que para mí ya es mi favorito de esta tercera temporada, y difícilmente logren superarlo. Y una mencionadorífica a que esta es la primera Steven Bomb que se sienta al menos para un servidor que nunca se pierde la continuidad en esta. E incluso si juntáramos todos los episodios, sería como ver una película animada. Solo me gustaría que no se abusara tanto de este formato y se utilizara para capítulos con continuidad entre ellos, porque ya fueron demasiados hiatus, caray. En resumen, un muy buen Steven Bomb, que esos seis episodios fueron bastante buenos, y aprovecharon bastante bien este formato para crear un argumento lineal, que como un todo, fácilmente podría haber sido una película. Desvolviendo de buena manera los conflictos de la temporada anterior, y presentándonos nuevamente a Lapis, que llega como un nuevo personaje que propone cosas interesantes para el futuro de esta serie. Y ya sé que muchos se estarán preguntando, ¿Oye tío Geek, vas a hablar del episodio Steven Flota? Pues no ahora, esperaré otro video para hablar más tranquilamente de este, pero sepan que también me gustó. Pero les daré una opinión general de este capítulo otro día, para que la estén esperando. Y en la pregunta de esta semana, tenemos la obligada. ¿Les gustó este Steven Bomb? ¿Y cómo la colocarían con Krasokral Bombas anteriores? Yo sin duda la pongo en primer lugar, empatada con la anterior, que fue una buena Bomb sobre Peridot. Recuerden dejarme su top de Steven Bones aquí abajo. Y pues no me queda más que esperar hasta agosto para ver nuevos episodios de Steven Universe. Jajaja, esperar. Hasta agosto, ¿eh? Bueno, hasta entonces, Universe. Agosto, no mamen. Pero mientras tanto, déjenme sus preguntas para hacerles un Q&A mientras esperamos. ¿Qué les parece? Todo en el espacio blanco de abajo, por favor. Y juntos sobreviviremos a este hiatus. Sí podemos.